Angustia de vivir Siento en el alma Porque hasta este momento no eres mía Y sin embargo sigo yo esperando La dicha de que fueras mi alegría Y sin embargo sigo yo esperando La dicha de que fueras mi alegría Tú sabes bien Que toda mi alma entera Yo te la daría con frenesí No ves cuantas veces Cuantas veces en mis sueños Yo te veo solamente para mí No ves cuantas veces Cuantas veces en mis sueños Yo te veo solamente para mí Tú sabes bien Que toda mi alma entera Yo te la daría con frenesí No ves cuantas veces Cuantas veces en mis sueños Yo te veo solamente para mí No ves cuantas veces Cuantas veces en mis sueños Yo te veo solamente para mí No ves cuantas veces en mis sueños No ves cuantas veces en mis sueños ¡Gracias!